un atán gana y por poquito dale que no soy yo tu hermano tu amigo tu brother tu cuate hugo sabino beach miren temprano hoy iba a ser el reportaje de la diosa la villana favorita alexa bliss sobre lo que ringside no se estaba reportando que se había vuelto a lesionar y por eso no le han dado luz verde para regresar mientras fui al hospital con la rubia salgo encuentra la noticia aquí en lucha libre online donde la propia alexa bliss la villana favorita desmiente la noticia de ringside news diciendo categóricamente y esto es una buena noticia de que no se ha vuelto a lesionar entonces es la buena noticia la pregunta que nos hacemos entonces es si no está lesionada porque no se le ha dado luz verde alexa bliss es precaución o es simplemente porque no tienen una historia directa para ella en estos momentos y la mantienen viva con el blitz en la del segmento de ella todo y blitz o como se llame y yo creo que hay algo de eso en todo ella es una villana estelar una ruda estelar los problemas con ella ahora es que está entre los dos mundos entre babyface y ruda entonces yo creo que hay que centrar una una buena historia con ella qué bueno que ella mismo alexa brisa ha desmentido la noticia lo cual nos dice claramente que todos podemos cometer errores y que esta vez ringside news se ha equivocado así que qué bueno que el ex está bien y le recordamos a nuestro público se acerca el evento 16 de marzo nuevo coliseo de manatí el futuro de la lucha libre está en juego una cartera tremenda de categoría internacional alianzas poderosas con catar pro wrestling con alberto el patrón alberto del río con apolo cosas grandes van a suceder queremos que todos compren su boleto para clash of warriors en manatí 16 de marzo puerto rico el futuro de la lucha libre está en juego esperamos que estés ahí y 8 de junio nuestra empresa en gcw lucha canco es 4 la historia continúa una brutal brutal cartelera en orlando y se acerca a rey de reyes en méxico y muchas cosas más chile en abril dos días en concepción hugo sabinovich presentación personal en fanatic un atangra para ustedes nos vemos esta noche en el reporte de smackdown